Muy buen día a todos, después de más de 10 días de que mi cuenta estuviera bloqueada, por fin la han desbloqueado, espero que sigan apoyando el canal. Una nave espacial bajo el control de una inteligencia espiritual avanzada del planeta Venus, ha visitado la Tierra desde 1957. Una nave espacial extraterrestre ha visitado la Tierra antes, así son las afirmaciones de un culto OVNI. Los miembros de la sociedad Aetherius creen que los extraterrestres avanzados de planetas como Marte, Venus, Júpiter y Saturno, han guiado y protegido a la humanidad a lo largo de nuestra historia. El objeto astronómico único llamado Oumuamua por los científicos vuelve a ser noticia, después de que el respetado astrónomo, el profesor Aviv Loeb, especuló que podría haber sido una pieza perdida de tecnología alienígena. En algunos puntos de su viaje en octubre de 2017, a través del sistema solar, Oumuamua se aceleró de una manera que no se esperaba para un simple trozo de roca espacial. Ahora un grupo de culto OVNI ha afirmado que Oumuamua no solo era una sonda espacial extraterrestre, sino que de ninguna manera es el primer objeto de este tipo que atraviesa nuestro vecindario cósmico. La sociedad Aetherius es un movimiento pseudo-religioso fundado por el Dr. George King. A mediados de la década de 1950, como resultado de lo que según él eran contactos con inteligencias alienígenas a las que llamó maestros cósmicos de la humanidad. Los miembros de la sociedad creen que varios planetas de nuestro sistema solar están habitados, pero no por la vida como la conocemos. Los miembros de la sociedad afirman que las civilizaciones avanzadas de Marte, Venus, Júpiter y Saturno han guiado y protegido a la humanidad a lo largo de nuestra historia. Y algunos de nuestros más grandes líderes espirituales, como Jesús, Buda, Krishna, Moisés y otros, de hecho provienen de estos mundos. De hecho, en nuestro sistema solar ya hubo hace 60 años un objeto que se observó sin que se conocieran sus orígenes interestelares. En 1957, dos cometas inusualmente brillantes eran visibles desde la Tierra. Según el Dr. King, uno de ellos no era un cometa en absoluto, sino era una nave espacial bajo el control de una inteligencia espiritual avanzada del planeta Venus, llamada Maestro Aetherius. La función de la nave espacial, afirmó el Dr. King, era hacer girar una red kármica, que provocaría algún tipo de despertar espiritual en la humanidad en la Tierra. La primera es la Morte espacial, afirmó el Dr. King, uno de ellos no era un esplendor, que provocaría algún tipo de despertar espiritual en la Tierra. La segunda es la Morte espacial, afirmó el Dr. King, uno de ellos no era un esplendor. Hasta la última es la Morte espacial, afirmó el Dr. King, uno de ellos no era un esplendor. Gracias por ver el video